Listo, podemos seguir adelante Vayamos a la ventana en donde está el código Aquí, quiero recordar lo que había desarrollado Aquí está la ventana No nos fijemos por ahora en este indicador de progreso Si escribo aquí ASDF Bueno, no aparece ningún mensaje Ahí, ¿cuál mensaje debería aparecer? El modal A falta, básicamente, ejecutar el modal como tal Listo Entonces Vayamos al código de ejemplo ¿Cómo abrimos el modal? Open Esta función Desde donde la podemos Llamar Open Básicamente Desde un botón Copimos este código Pegamos aquí Dialog De el eje modal Y actualizamos la página A ver La URL ingresada no es válida No es válida Debe ser Una URL de YouTube Perfecto Mensaje 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 Cuando la URL No corresponde Con una dirección De YouTube Listo Eso por un lado Listo Aquí estrictamente Está comprobando Que no es una URL De YouTube Claro Esto podría dar True Entonces se vuelve False Puede ocurrir El siguiente caso ¿Qué podríamos hacer aquí? A continuación Decimos A NOT Es URL YouTube Y básicamente Le concatenamos El ID Listo Quedaría de esta manera Pero si es Una URL Es donde empieza La descarga Aunque podríamos verificar Si esa URL Realmente existe Es decir Puede ser Un ID O una URL Inexistente A pesar de que sea válida Listo Por ejemplo Este caso Lleva a un video Pero que tal si esto Lo dejamos como C Mayúscula Intentemos abrir Esta URL A ver a donde nos lleva Dice que el video No está disponible La URL es válida Nos lleva a YouTube Pero No existe Entonces A ver Voy a preguntarle Lo siguiente A ChatGPT Ahí está Respondiendo a la pregunta Como validar Si una URL De YouTube Realmente corresponda Con un video Existente Dice Validar si una URL De YouTube Realmente corresponde A un video Existente Implica dos pasos Validación De formato Comprobar si la URL Tiene el formato Adecuado Ya está Verificación De existencia Entonces Para el segundo Dice Para verificar Si un video De YouTube Realmente existe Puedes utilizar La API De YouTube Te mostraré Como hacerlo En dos pasos Básicamente Esto Ya lo hemos logrado Y Podríamos Verificar Si existe Utilizando Este esquema Ok Creo que En el proyecto De subida De video Creamos La llave Entonces La podríamos Utilizar En este video Como tal Para hacer Esta verificación Entonces Hagamos lo siguiente Copiamos Esta Función Y Esta la podemos Colapsar Y Dejamos aquí Verifica Función Para verificar Si un video En YouTube Existe Ok Entonces Ya está ahí El commit Necesitamos Esta librería Esa librería A ver Aquí estamos En la página De Pypy Request Request Versión 2.31.0 Ok Es una librería De HTTP Es muy fácil De utilizar Realmente Por eso El eslogan Por así decirlo Es HTTP En Python Para humanos Y si nosotros Vamos a la página Oficial Es esta La página como tal HTTP Para humanos Este es el logo Este es el logo Parece El 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 símbolo De Esculapio El de la medicina Siempre lo asocio así Listo Entonces Necesitamos Esa Llave Por aquí Debo tener El proyecto A ver Vamos a hacer lo siguiente .env Y aquí voy a escribir La API De Google ABC 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 Ese dato Evidentemente No lo voy a dejar visible Y tampoco Se va a incluir En El repositorio ¿Vale? Para que tengamos Esto en cuenta Recomiendo la visualización De los videos anteriores Voy a copiar Esa U Esa API Esa API Esa llave Desde Aquí Creo que era El de credenciales A ver Voy a ver bien El ejemplo Dice Tu clave De API Si es esa A ver Open file En el proyecto 3 No me acuerdo El proyecto 3 Es el de OBS Grabación Este era el que Básicamente Permitía Renombrar El archivo Y este Subir El archivo A YouTube Renombrar El archivo De grabación Y este Básicamente Para subirlo A YouTube Voy a decir Lo siguiente Acá No tengo Pues ahora no me acuerdo No tengo El API Key Pero si Tengo Un archivo Que descargue Desde el dashboard Ese archivo Está en formato JSON A ver que me responde ChatGPT Si tienes un archivo JSON Que descargaste Desde el Cloud Console Es probable Que se trate De un archivo De credenciales Sería este esquema Vaya 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 Pronouncilize User File Creo que es mejor Utilizar este esquema Y si crea un nuevo proyecto Habilita Crea credenciales Para acceder a la API Listo El paso B Una vez que tengas Tu clave API Puedes hacer una solicitud A la API Para obtener detalles Sobre el video Si la API Devuelve detalles Sobre el video Entonces el video existe O sea que la complejidad El asunto Está sobre esta llave Iré a la consola De Google Aquí está El enlace Ok Este es el proyecto A ver Habilitar APIs y servicios Aquí podemos realizar Búsquedas Credenciales Y Este es el Client ID Aquí está El acceso Por llaves Como podemos Crear una llave Seguramente Desde aquí Desde credenciales Quizás Voy a intentarlo Aquí nos ofrece La opción Llave De API Hay diferentes Formas Ahí ya Ya la he encontrado Llave De API Creada Y aquí está El valor Ese valor Lo voy a ocultar No quedará visible Listo Close Ok Y regresamos Al editor Básicamente La voy a pegar Ahí Listo Sobre ese archivo .em Quedó La llave Tenemos Cambios pendientes Instalemos La librería Request PIP Install Request Esperemos a que se descargue Esto es relativamente rápido Y Esa Librería También tiene que quedar Ahí en el archivo Requirements .txt Para que ustedes puedan Reproducir Básicamente Este mismo ambiente Listo Ahí está Request Hacemos un commit Que diga Instalación De la Librería Request Perfecto Dejamos hasta aquí Y continuaremos En el siguiente A Dejamos A Dejamos Dejamos